Hola que tal juniors, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Junior Que tal amigos, como están? Bonita tarde, bonita tarde para todos Oigan pues, el día de hoy voy a un eventito, ahí con el grupazo, paché Ay perdonen si se me mueve un poquito la cámara, es que ya vamos al evento No hombre, déjenme les platico racita, pues se me hizo un poquito tarde Y dije, hijo de la mañana, ahí me van a regañar los demás del grupo Ahí se los de la raza, si me están viendo no me regañen Estoy haciendo ahí, pues todo lo posible por llegar temprano Y luego pues tuve que tomar un Uber, un Diddy, perdón Charly Tuve que tomar ahí un Diddy y este, pues dije, pues para llegar antes de verdad Pues si, si se voy a recortar, pues un poquito el tiempo Y pues ya saben ustedes, no, aquí platicando con el buen amigazo que me acaba de topar Porque pues en el ambiente de los músicos, todos nos conocemos, todos nos topamos Y aquí me estoy encontrando un buen amigazo, un colega El staff del grupo certero, que es el encargado de llevarme a mi destino Ahí se los de la raza amigo Hola que tal, amigos buenas tardes, saludos para todos, bendiciones Pues aquí estoy platicando con el, no hombre, nos aventamos ya, un buen rebane Unos buenos chistes y de todo, nos estamos pasando muy bien amigazo Claro que si, es un gusto, es un gusto encontrarse con amigos de este medio tan bonito que es la música Me gusta Y luego que le estoy platicando que, ah, porque pues no lo conocía, verdad Y luego me estoy platicando, no pues, yo soy del grupo Pache, soy un integrante Y pues me dice, no, poco sí, sí los conozco Y pues, ay no, nos sorprendimos porque pues se hace raro toparnos aquí No en la música, verdad, o sea, sino en la calle, en la calle nos encontramos Y pues es bonito, es bonito porque te das cuenta que, pues ahí hay muchos músicos Y más que nada unidos, o sea, todo el ambiente de la música hay muchas personas que son unidos Se hacen amigos, y de ahí van saliendo amistades Y ustedes se imaginarán, muchas veces vamos a tocar a eventos distintos Y luego, pues, pues ahí haces amigos, ¿no? Que vas a tocar con Polanito ahora, con tal grupo Y pues órale, ahí mismo haces amigos Y pues eso es lo bonito de la música, que vas conociendo gente Vas abriéndote caminos, también puertas, obviamente Y vas conociendo muchos lugares de todos lados De aquí de Monterrey, de Feras, de Abasolo, de Carmen, de Saltillo Todas las zonas de alrededor Ah, hombre, empiezas a conocer bastante gente y eso es lo bonito Gracias, claro que sí Y eso es un placer de tener amigos músicos Y topártelos donde menos te lo esperas, ¿no? Sí, sí, cómo no, eso es bien chido Pues bueno, ya, este... Ahí no sé si quieres mandarle ahí un saludito a ella, amigas No, no, pues a todos los músicos que por ahí nos están viendo A los que por ahí me conocen, como El Borrado Aquí estamos para servirles, ya saben, mis amigos músicos, todos en general Y a todos los que conocemos y los que no hemos visto Gracias mucho por esta pandemia Pues muchos abrazos para todos Ahí nos vemos en Face, por teléfono, en Messines, no sé Y a la raza de Certero Certero, a los muchachos de Certero, los de Palomo Que por ahí, a mi cuñado, la cobrita de Grupo Palomo A ver, o a toda la racista A todos, son muchos No, no acabarías de... Sí, no, hombre, no, no acabamos ya Bendiciones para todos, saludos Y ya que estamos hablando, los músicos, hijos Como vamos a mencionar a varios Ahí, a el buen amigazo Yona Del Saino Y a la raza de Insignia Y este... Y pues a toda la racista Pues un gran saludo para todos los colegas músicos Y nos vemos en el evento Porque ya se me hizo tarde, hombre Chinguetes, hombre Ahorita nos vemos Oigan, pues ¿Qué creen que le trajeron Un mariachi aquí al festejado En esta noche? Déjenme se los muestro Ahí están, ahí están los festejados Nada más les voy a compartir un pedacito Ahí por los derechos De autor Pues ahora nos tocó Trabajando ya Estar por el lado de... Ay, fuera, más allá de Guadalupe, Nuevo León De hecho se llama... ¿Cómo se llama? No más que Junior todavía está comiendo Si no le preguntábamos a Junior Pero se me hace que se llama Monte Cristal Estamos tocando para este lado Para Monte Cristal Y ahorita pues Estamos haciendo un descanso De hecho Nos ofrecieron comer Y pues estamos cenando Ay, ay, ay Está bien, sí, para la cena Por cierto Comimos pollito Pollito En nachote Traía, de hecho Traía sus papitas Traía, ¿qué más? Zanahoria Espagueti Y aparte traía un puré no, hombre Pero la verdad que salía bien rico Y luego en eso Pues Llegó el mariachi Y pues Bueno, pues Me salió ya Hay ganas de que le hablo El mariachi Se ve bien bonito Pero pues no podemos estar grabándonos Ahí Disculpen Junior Estos derechos de autor Pero bueno Trataré de De compartirles las imágenes Con Otra música, hombre Vamos a grabar un poquito Pero con otra música Para Para que ustedes vean Este momento Salen Vamos Ahorita Muchachos Déjenme los interrumpo tantito Aquí estoy hablando con los juniors Aquí en el canal Liza Luelos Aquí tengo mi tío Víctor ¿Cómo está tío? Bien, bien Ya terminamos de cenar Ya La palma La dieta Mira nada más La dieta Un pollito con Achote ¿Verdad? ¿Qué tal estaba? Ah Y para el saborcito Una Salsita Habanera No pica No pica Es puro tomate Casi nomás Es para Para sazonarla Pura salsa Tomate Para sazonarla ¿Ya el buen amigazo? Jorge ¿Cómo te dice? Jorge El negro Jorge Le hice en el negro De algo Con Salsita De carna Que dijo mi compadre Es un Un refresco ¿Qué tal es tu? ¿Qué tal? ¿Si pico o no? Sabrosona 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 De hecho Sabía más a tomate Que gile ¿Y por acá? Pues ya terminamos de cenar Con mucha salsa Porque Ay Me quedaron A la garraspera Y aquí le pusieron Un plato O sea solito Mira Un plato de salsa No habíamos un mojón ¿Si picaba o no? Si Vamos a comer Así Pero que bueno Porque esta paja Y se pica Si verdad De hecho Para agarrar fuerza ¿Verdad? Que como nos complacen Aquí En Pues En las fiestas En las pachangas Nos complacen Pues bien padre Que dicen Hombre vamos Ya terminó el grupo Ahora si que se venga A cenar Siempre casi normal ¿Verdad? Ahorita Ahorita Tenemos ellos Los cargadores Hace un poquito Mientras cenamos Nosotros Los cargadores De mariachi Si verdad Ya les compartimos Ahí A todos los juniors Que nos están viendo Ahí también Imágenes Del mariachi Para que vean Como está poniendo La pachanga Bien buena De hecho Ya terminaron ¿Quién sabe Si nos escuchen Si escuchen Ahí el mariachi Ya ve que está Un poquito lejos Pero quién sabe Si lo escuchen Ahí Pues Todos los juniors Acá viene junior ¿Qué onda junior? ¿Qué onda? ¿No andabas o qué? Allá grabando Ah Ahí también junior Tiene su canal de youtube Para que lo sigan ¿Cómo vienes junior? No Pues ¿Cómo vienes junior? El compa junior Ahí sigan El compa junior Pónganle El compa junior Grupo paché Que me vieron a escoger nombre Porque no sé cómo ponerlo A ver Ayúdenle ahí Juniors a junior Para que le ponga Un nombre a su canal Porque anda muy indeciso El primero lo haya puesto ¿Qué le pusiste junior? Puse Carlos Mi nombre Carlos Y luego le puse Carlos Hernández Y luego junior Y luego el otro Y luego el que tengo ahorita Y ahí estoy Yo sé cómo ponerlo Nada más anda ideando No, pero ya juniors De veras Pónganle ahí un nombre Al canal de junior Ahí dejen sus comentarios Ayúdenle Con el nombre de su canal Y seguramente Se los va a agradecer Así es Tú di algo No importa Saludos a todos Apóyenlos Y también a Paché Y como Paché Ahí andamos todavía Ah, el canal del grupo Ahí tenemos también Los enlaces del canal Del grupo Paché Para que se lancen al canal Y escuchen nuestra música Las canciones Al ritmo del violincito Al ritmo del acordeón O por ejemplo Varios temas que tenemos Como la de con besos No, gracias, muchas gracias Sí, muchas gracias Muchas gracias Ya nos estaban ofreciendo Más cena Pero ya nos comimos Dos platos cada quien Ya hay que pararle un poquito Ah, le estábamos comentando Hombre Que ahí tenemos Las canciones del grupo Está con besos La pirinola El agua fiestas Como la tele La lumbre La lumbre ¿Qué más? En YouTube Pues ahí estamos En YouTube Y visítenos Y déjenos un Denos un like Y una opinión Saludos también También A ver qué les parece Nuestra música Al ritmo del violincito ¿Verdad tío? Así es Saludos a la cámara doble Ya estamos grabando A doble cámara Este No se hayan dado cuenta Aquí mis compañeros No nos escuchen las todas Y luego ya Al último nos dicen A ver cuál les gustó más Ya sé cuál les va a gustar más Ya sé Les va a gustar más La cena Que Vieron que estamos Cenando bien padre Bueno ahí les dejamos Bueno ahí les dejamos Las canciones del grupo Ahí en la página Del grupo Para que se lancen Y también nos gustaría Que suscriban al canal Que dejen su comentario Que nos dejen un like También Si les está gustando Este video Para llegar a Más gente A más personas Y que Pues nuestros videos Sigan llegando Aún más lejos Con la ayuda De todos ustedes Por supuesto Bueno un ratito más Nos vemos juniors Ahorita un ratito más Seguimos Porque Vamos A El escenario Ahí fue la mañana Nos vemos Aquí juniors Estamos viendo Mi papá Que quiere abrir El armario A ver Santa ¿Cómo se abre aquí El armario? Ahí, ahí, ahí Bueno Ahí se va Aguas, aguas ¿A dónde va? No te foco Ahí está Ahí está No se imaginan A qué se metió A ese armario ¿Verdad? Aguas, aguas, aguas 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 Un jodal escalón Ahí Están decayendo Ok juniors ¿Vas a ir al armario También? Ahí va juniors Anda en el armario Juniors Es que No habíamos visto Que aquí abajito Hay un escalón ¿Verdad? Entonces ya se imaginan Salen bien confiados Y ¿Verdad? Ya se andaba cayendo Mi mano Vamos a hacer Gajioni Vamos Ya nada más Estamos esperando A Junior Dijo que iba a ir A acomodar Sus playeras Sus camisas Ahí en el armario ¿Verdad? Ya se imaginarán Qué está haciendo Bueno Vamos a dejar que acomode Su ropa a gusto Y este Y que todo salga bien Y que todo salga bien Allá adentro No Ya estamos a punto De empezar Ahorita vamos a Empezar otra vez Con nuestra música Y Ahorita vemos Y les compartimos Unas cancifitas Del grupo Pache También para que escuchen Ahí nuestra música ¿Rima el violencito? Así ya sigue el violín Ya lo dijeron Bien en el sitio Ya Acá es siempre La primera presentación Es de acordeón Y ya la segunda Ya cuando está la gente Ya más acá Que haya cenado Y todo Pues agarremos el video Ya más ambiente Más acción Mándale Mándale un saludo A sus admiradoras secretas A un saludo A todas mis amigas A mis cuatas A mis amigas A todas las seguidoras A ver de donde Nos mandan saludos Seguidoras y seguidores Amigas de aquí De motorrey Y las amigas de afuera A ver si Si llega el saludo hasta allá También vamos a mandarles Saludos a la gente de Galeana Hay muchas personas de Galeana Que están comentando Nuestros videos De seguramente Les gustó el tour A esa vez que fuimos a Galeana Ya ve que estaba El pinito Ese rojo Ah si No hombre Como que les gustaron Muchos tours De hecho Bien chido Ese tour Ahí terminando de tocar Llegamos a ¿A dónde va? Llegamos a Galeana Llegamos a Raíces Y no me acuerdo Como se llamaba Ahí Como se llamaba Ahí Nos fuimos Claro Galeana ¿A la laguna? A la laguna Sí A la laguna Y a otra parte Que vamos a tocar ahí Todos los alrededores también San Roberto Fabillo A toda la gente De aquel lado Pues les mandamos Pues les mandamos Muchos saludos Vamos a triunfar Vamos a triunfar Es momento de triunfar Junior Ya nos vamos a acomodar Aquí Porque vamos a seguir Con nuestro ambiente musical Y nada más la batería De mi tío Víctor Tío ¿Qué chida de batería tiene? Y luego sigue bien chida ¿No? Pues es que Tiene mucho que ver Tiene mucho que ver El mono ¿Cuál es el mono? ¿Quién decía eso? No se acuerda Luis Luis Escamilla Ahí le mandamos un saludo A compadrito Luis Así prepara Mi papá Jolie Que dice ¿Qué hacen el grupo Antes de prepararse? Pues sacamos al violincito Y luego Pues ahí tiene que conectar El inalámbrico Es más Vamos a estudiarle A mi papá Quiere conectar El inalámbrico Que será más fácil Ahí está El aparatito El inalámbrico Tiene por acá Desenredando un cable Todo Le vamos a compartir Todo ¿Verdad Junior? Así es Hasta ahí Bueno A ver si me quiero Ojalá Espero que les esté gustando Este vlog Juniors Y este Y pues ya saben Ahí apoyen Compartan Le like Hagan cualquier cosa Veanlo a notar Háganlo Notar aquí En los comentarios Y por cierto Está haciendo bastante calor Miren nada más Aquí tengo Mi instrumento musical Aquí tengo El bajito El bajo eléctrico Y acá El bajo eléctrico Creo que Creo que Junior Apagó la lámpara Creo que pisaste ahí Junior Y se apagó la lámpara Pero bueno Ahí sí que en la segunda parte También Láncense Al canal De Compa Junior Ahí también Los voy a compartir Algo Del día de hoy De este vlog Con el grupo Paché Ya se terminó El eventito Ya terminamos Este evento La verdad Que estuvo bien padre Se puso muy bueno El baile Ahí estuvimos Tocando Y nos la pasamos Muy bien No hombre Todo estuvo Excelente Pues como siempre Ahí tratándoles De De compartir Un poquito De lo que hacemos Trabajando Y Lo que vivimos Ahí En la música La verdad Que nos la pasamos Bien padre Aquí tenemos El paché móvil Ya listo Ya vamos a cargar El sonidito Porque Ya nos vamos A la casita Ya son por ahí De las Dos De la mañana Ya son las dos Dos de la mañana Juniors Y ya nos vamos Porque Ya hace sueño Y ya estamos Cansadillos Y pues ya Ya tenemos que Que dormir Mira ya Ya hace sueño Ya este Ahí Quieres decirle algo A los juniors Juniors Pues Que me sigan En mi canal El compa junior Porque Pues voy empezando Y pues para que También ahí Se suscriban Y vean mis videos Apenas voy Llevo tres videos Bueno Con esto que voy a ir Pues voy a grabar Roma A ver que se me ocurre Pues ahí Un último video Aquí con el grupazo Pache Mira nada más No se ve nada No hay nada Por allá Y nada por acá Hoy nos tocó Trabajar ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama aquí Unos? No sé Villajuares Pero no sé Villajuares Ah ya les había dicho Hace ratito Se llama Se llama Monte Cristal La colonia Monte Cristal Bueno Ahí nos vemos Ahí nos videos Wow Mira nada más Un cielo estrellado No lo alcanzan a ver Adiósín Dijo Pachecín